Te debo confesar, ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Quiero un punto que se sepa pañado, yeah Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Lace yourself in him to make me jealous Put on such a night when you're sleeping together All these girls have to say I don't remember I don't remember I'd rather go out of the baby Cause at least I know that it's not down to bed And at least we'll share something that's with me I can tell that you're just trying to be me Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Si no tienes los dieciocho Eso es cárcel No, no, no Si no son mayores de edad De pa' tu casa A ver poco yo Si se viene tu amiga no hay problema Tienes hueco Si ayer cumpliste los dieciocho Tienes premio Toma huevo, ey La meto, la torto y la saco Adigueo Como un colegao Corono mi huevo y me macho Ay, man Hoy toco locao Hay jaleo Quiere bombeo Enqueo la niña el coreo Se can dice, dice traqueo Es pa' de estaño Eres menor Ya te veo Ya te veo Escrítate en baño Amadeo Ya te veo Queo, queo Se te fue de nuevo Este tema es el rey del perreo Tienes pensado que Fue un ego Enamorarte Pero pudo ser peor Tiempo perdido Pero aprendido Cuántas veces no me haya ocupido Siento preferirlo Prohibido Pero no Se puso bonita Pa' que elmoviera Lo que se abren Por la puerta Que te puesta Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Pa' que elmoviera Por la puerta Que te puesta Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Pa' que elmoviera Lo que se abren Se puso bonita Te dejaron llorando, mientras se va de gira Con sus amigas tomando, esa vida de mentira Aunque no se ensalga vida te puedo salvar Dormí con este tóxico trigo celular Cuesta pa'l mirar, no cuesta pa' gozar Noche de bebida, noche pa' olvidar Se puso bonita de vuelta Pa' que todo la vea Se puso bonita de vuelta Pa' que todo la vea Se puso bonita de vuelta Ahora la baby se puso chill Ya no es hora por ese gil Que enero le pegó pa' sonreír Que nadie le aparezca porque va a salir Ahora la baby se puso chill Se puso chill Que enero le pegó pa' sonreír 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 Y ahora también lo pegó pa' sonreír Que enero le pegó pa' sonreír Como peces en el agua, como peces en el agua No sé que la noche en el día Aquí la fiesta mantiene encendida Si se que pasa me guina, yo sé como piña Esto es un party, fue debajo el agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo el sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisión Dice que me reconoció, mmm Que no fue un error, y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al gary, montamos el party Trame un bikini con todas las mames Pasa debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no te ames de tema Esto es un party, fue debajo el agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No sé que la noche en el día Aquí la fiesta mantiene encendida Si se que pasa me guina, yo sé como piña Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya llega el verano y recuerdo muy bien Este bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, cuando está mi cabeza Y intento recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puedo echar que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resultó extrañarte Y somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resultó extrañarte Deja de mentirte Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que él te trata bien Es todo un caballero Pero eso es lo que andará Y yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero Y te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Es felicitaciones Muy linda en Instagram Que pasea Pa' que yo vea ¿Cómo te va? No ha llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Yo soy de torcha O sea de pulgar Y cuando te lo quito Después te lo paro Y las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama Y lo voy a celebrar Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamona a darle lo hondo Si por mi te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco ojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me vas Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Un beso You know Los capos están ready La mami están ready En la calle están ready Yeah yeah and I'm ready Los barcos están ready 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 Oh 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 Don pez don pez don pez Film y ya Don pez don pez don Ése fue pegado Don pez don pez don pez Film y ya Are you ready? Don pez don pez Work it down Rompé, 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 let's go. Mapuro se limita a la hora de romper su bumbum, con curva más caliente que su rai tru. Enséñame si tienes la actitud, mami. Dale, go, dale, go, dale, go, go. Tiempo, llegó el momento, baby, de perder el control. Ahora bájame ese cuerpo, macho, chote, whizlo. Sube ese el temperamento, cabe el movimiento, lento, lento, ya. Rompé, 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 baby, ya. Rompé, 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 rompé. Se lo deja que yo te agarre, baby. Un besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Pa, 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 baila, pa' cata, pa' cata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora somos fuertes. Quiero tenerte, no te voy a negar. Pa, 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 baila. Pa, 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 baila. Pa, 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 baila. Pa, 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 baila. Que la ruta está bella y contigo por ella Pasando los niños que se Tú llegas a la disco, tú a él, yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Tu amigo te robo, oh, oh Y no pasa nada, tu novio es un bobo, oh, oh Él lo hace más Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por el área dice antee Es lo que me hace falta en esto canto Como te pico a mi interior toda esta confusión Verte es lo que me hace falta en esta ocasión Como te pico a mi interior toda esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo Baby, que te encontré tan profundo Cuando tú me llame yo voy a estar ahí Porque sabes que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones Jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcarme Me pierdo para incontrarte Guadicala, me atope Lo que puedes hacer con el culón Te tope, me suelo y yo andaba Saber de bloque No me quieres partir Y no tienes con qué romper No me acuerdo con mi bombón Con mi bombón Si hay alguien que me rompa Yo no me acuerdo con mi bombón Con mi bombón Con mi bombón Por eso no se me gusta con mi sola Mi quete, mi quete Tengo un par de botellas y ahora tengo la carete Los colores con bombastic Todo eso que le mima la mastic Cuando venza y dice que dice Pero después no haces Cuando me escribes suena valiente Pero de frente no se hizo Cuando venza y dice que dice que dice Después no haces Una perra sorprendente Curcule di aire al oculte Magnificamente colosal Extravagante y animal La que sabe Se aprovecha A tu cu cuyo le doy mecha Que te guste Es normal Me buscaste lo vio en tu historial No puedo ir pa' ser maravillosa, dame la golosina cua' tu collosa Soy un detalle, uno continental, tienen que escucharme congelantar Nene, tu novia se puso pegajosa, venime de frente, arreglamo la cosa La con delivery, te como mal, ladro que ladro, no tengo en gozar Anda mensaje, dice que dice, pero de cuernos hacha de mí Cuando me escribes, suena valiente, pero de cuernos hacha de mí El beso del padre, dice que dice, pero de cuernos hacha de mí Mano en la pared, mirando pa' atrás, rebotando esa narca, que, que Raca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Me son mantigo en tu díg, tu tók, pensando cómo te desví, tók Subí la fuente sin el quinto, trók, mueve ese culo, mami Verdad, mueve ese culo mami Mueve ese culo mami Sube la falda en el giro Ella tiene todos sus puntos claros Primero a la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un fili a la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arretó a caír Y se va pa' la calle En busca de un rango Dile plan de música, la busca y donde lleva Y se va pa' la calle en busca de un janguevo Ella no quiere amor y está fuerte para el perreo Ella lo que quiere es dejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con la misma Siempre a borrarla del precio Senten la presión, ponen su canción Llama la atención, echa a perfección Siento que lo nuestro ya es una obsesión Y se que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco A mí tampoco, muchos dicen que si te tengo Yo me desempulco de que esto es chica Pero se me olvida si la tocó La canata yo soy como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a embolachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo el ritmo del babo Y los que hablen de ella le importa un carajo Un par de pelis pa' olvidarse de nuevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Se va pa' la calle En busca de un rango Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasó estuvo yo lo supe pasar Por matar el dolor te consigo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se llévame Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío No deja que yo te cuido frío No vas a pasar El cuarto está encendido Nos tenemos que probar Y no deja que yo te cuido frío No vas a pasar Si se muñe con los míos Sé que se van a llevar Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así Freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Working De pala te vi Allí tengo el coro y sí Freaky Tú me puse a verte así Eres rico Te puse al encuentro Entre tú y yo Olvídense el correcto Y el momento Divertelo Cami Mami Tú me permites fluir Verás que es fácil Yo te llevo al ente Casi lo queda Casi Ya que te vengas aquí Ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Tú me locura, baby Pasan las horas Y más me pide más No se cansa Ahora se nota en el final De una expresión De una locura Tú me de pura, baby Pasan las horas Y más me pide más No se cansa Ahora se nota en el final De una expresión De una locura Esa noche fría Todas las noches En el relax Y tanita como su bollera Y tanita como su bollera La levanta todita Ella fría La baila mueve Se menea Y si Cuando se te va parando Y ella sigue Porque sabe Que ríe Ella tiene un montón Asesino Con del rapino Ponte tu bobo con sondureto, ponerte tu bobo en casamiento Ponte el bombón y lo mueves, venga tu bobo cuando quiera Ponte tu bobo insaciable, te duro un bobo en maldita Ponte tu bobo en maldita Siempre me decías que me amabas, era tu vida Yo esperaba nada de ti, porque de mi todo te guías, te guías mi amor Como puedo yo amarte así, de mis recuerdos Donde está tu amor, ese amor que te curabas tú Donde está tu amor, ese amor que te curabas tú Si esa la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar Donde rico tiene cachondeo, en el mareo y en el sila separado A tu para aquí, a tu para allá, y se mueve, se mueve, se mueve Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar A la sol, a la roca, a la sol A la roca, a la roca, a la roca, a la roca Ese que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y muchos cerros Así de la mola que quiero y te paso a gastar en mi bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella hablo Te tiro diciéndome que la dejaron Es otra magia con su corazón jugado Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo compitola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa mami dime por qué llora Que a ti es mi señora Ella le da lo mismo en tu serro que una llora Condones de colores la puso a otra llora Mujeres como tú no la deseas y la ignora Bendición mami Tú no eres mi mami pero te tengo que pedir la bendición mami Ay que tú estás tan dura bebé Y no te diga Dímelo Dímelo Yo no soy tu mami pero voy a tener que pedir la bendición mami Por esa lindura y por esa carita Como las manda en el fuego Yo que por nadie me quemo Cuando soy la casa con toda y luna llena Y con la que quiere y ninguna me llena Con tu problema yo me muevo Y mis ojos contigo me quemo Seguro a casar cuando hay luna llena Y yo te llamo basta yo soy problema Hoy he despertao Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo Que te amao Como nadie como loco amor es como el mío Pongo say duermo soleao Yo chao porque te has marchao yo La vi cuando llora Un corazón se ahoga La anima Cada una de ellas guardan un misterio Que seguro que le dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Y para que lo dije Y para que lo dije Que por esta imposora Y para que lo dije Y para que lo dije Que yo soy tutor que no puede vivir sin mi calor Confiesalo Confiesalo Y para que lo dije 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 No por todas partes Tentando lleno de lo que te llevaste Y ahora que me sálvame Dime que me quita los tiempos Salvo en un barco del cielo de mí No debería arreglarme lo que te quise, baby